¡Hola! Soy Alejandro Montalvo, el actual campeón del mundo junior de trial. Estamos hoy aquí en La Granja, inaugurando el circuito nuevo de trial. Es un circuito ideal para los pilotos de trial. En pocos sitios podemos practicar este deporte y bueno, qué mejor que este sitio tan ideal que han preparado nuestros amigos. Queda inaugurado. Queda inaugurado, que nos da la granja. ¡Discúntalo, chicos! Aquí tenemos a los 60 mejores pilotos que hay en España. Van a pasar todo el sábado y todo el domingo por nosotros en nuestra granja, en nuestro barçaín. Van a comer en nuestros restaurantes, van a dormir en nuestros hoteles y van a disfrutar de una pista de trial única en España. Hola, chavales. Soy Benito Ross. Estamos aquí en La Granja, en la inauguración de este bonito y nuevo parque. Y nada, súper contento de poder echar un día aquí de trial entre los amigos, entrenar, que ahora estamos ya al principio de temporada. Y bueno, a la mañana le he pegado una pasadita, me lo he pasado muy bien. Y ahora ya, pues con todos los compañeros y demás, a ver si sacamos todos los pasos y dificultades que nos han marcado aquí, que la verdad que el parque lo merece. Hoy es mi primer día aquí y la verdad que está muy guay. Está súper avanzado con el poco tiempo que han estado y la verdad que está súper guay. Y si se tiran un poco de tiempo más, va a ser alucinante como es. La verdad que es alucinante como es lo que ha montado en tan poco tiempo. Ya te digo, era un sueño tener un circuito de este nivel, cerca de casa, o cerca, al lado. Y la verdad que es súper contento y agradecido a todos los que lo han hecho posible. Bueno, entreno aquí algunos días. Lo principal es que desde pequeñitos les guste, disfruten y nada, aquí tienen un circuito para que se sientan como en su casa. Aquí pueden disfrutar, montar, desde zonas fáciles para niños más pequeños hasta zonas muy difíciles para auténticos campeones como los que tenemos hoy aquí. Es un evento mejorable. Sobre todo el fondo que tenemos aquí con los pinos y Peñanara al frente nuestro, la gente ha alucinado. La gente que no lo había visto nunca y dice, pero esto de dónde estaba metido. No sabíamos que existía esto. Una aventura de cinco largos meses que, bueno, al final ves estos resultados y contentísimo. No puedo decir otra cosa. El ver a toda esta gente aquí disfrutando de lo que más les gusta, para mí encantado de la vida.